Como pueden ver estos son los sembradíos del árbol de hule, este árbol lo que hace es que le cortan la cáscara, como pueden observar, le cortan en esta parte, y aquí es donde escurre la leche, ahí en ese canal, después de esa taza, donde esa leche se coagula y se hace una especie como de queso, y es el hule, ahí lo que falta es procesarlo y nada más. Y estos son los árboles, sembradíos, le llaman guleras, es puro árbol nuevo, y se encuentra ubicada aquí en San Agustín del Palmar, pertenece al municipio de Tesona para Veracruz, vean nada más, ahí se escucha al fondo un pájaro, a ese pájaro le llaman sacua, escúchenlo como es. Se lo van a escuchar ahorita, se van a dar cuenta y vean, como, ¿me escucharon? Ahí lo pueden ver Allá arriba está Acabo de ver Ahí está ¿Escucharon? Allá arriba está, miren El otro que está Y aquí están los pepes Este lo dice en Sacua Aquí está Ahí va, en la cola amarilla Y al fondo se ven los cañaverales Que son los cañales Ahorita también vamos a pasar por ahí